Bueno, esta es una jornada con pocas preguntas, pues vamos a aprovechar para hacer algunas preguntas. El tema es del intraemprendizaje en la administración pública, que es algo que parece bastante complicado. Entonces, lo vamos a plantear, bueno, yo voy a hacer unas preguntas a Alberto, que sobre este tema tan extraño, pues incluso has escrito un libro, ¿no? Bueno, pues ya que parece que le ha pensado bastante sobre este tema, pues voy a dar unas preguntas y aprovechamos para establecer un turno aquí de preguntas, aunque sean restringidas, ¿no? Entonces, bueno, Alberto cuando... Bueno, nos ha dicho Miquel que nosotros hemos tenido responsabilidades políticas, me parece mucho decir, hemos tenido un puesto de cierta responsabilidad de la administración pública. Hemos tenido responsabilidades políticas, pues bueno. Entonces, bueno, Alberto fue director de Atención Ciudadana y le preguntaron en una entrevista que a ver cuál era su objetivo en ese puesto, ¿no? Y él contestó una cosa muy rara, ¿no? Dijo, pues que cada funcionario sea un emprendedor. Claro, la gente lo interpretó como que quería que todo, que se haga por funcionarios para que tuvieran que buscarse la vida y emprender, ¿no? Pero él se refería a otra cosa. Entonces, la primera pregunta que le quería hacer es a ver si esto de emprender en la administración pública con funcionarios, que parece que es lo menos... Bueno, pues lo que menos se relaciona con una emprendedora y tal, si esto es posible, ¿no? Esto que parece un oxímono, si esto es posible. La primera pregunta que le quería hacer. Bueno, a veces un oxímono es complicado, pero de hecho existe, ¿no? Me has citado el micrófono a cada rato. Existe. En cuanto a decir, me he venido a hablar de mi libro, ¿no? Mi libro es este. Podéis fotografiarlo, podéis difundir por la red, que está a la venta en todos los anales, en las librerías, en Amazon. Lo he publicado en el INAP. Y podéis llamando a comprarlo porque yo no veo un duro por este libro. Es una cosa muy rica. Bien, en todo caso, ¿por qué se ha podido escribir un libro como este? Porque pese a lo que sospecha buena parte de la población, que cree que el funcionario es lo que dice Forges, que son los funcionarios, que es una persona que está en una mesa leyendo el periódico y tomando café. Resulta que es que hemos tenido una proximidad a las administraciones. Conocemos que es una gente que está deseando cambiar el mundo. Y que a veces encontrar un cauce más o menos frustrante, más o menos a veces satisfactorio de hacerlo. Pero la primera es que sí. La siguiente pregunta que quería hacer Alberto es ¿qué es lo que puede mover a un funcionario a querer emprender? Porque un funcionario en principio tiene la vida fácil, tiene un sueldo fijo a final de mes y no tiene por qué complicarse la vida. Fichas a la entrada, fichas a la salida, haces un trabajo más o menos y no tienes por qué liarte más la manta. Entonces, ¿qué es lo que le puede llevar a un funcionario a querer emprender dentro de la administración, cambiar las cosas y complicarse un poco la vida? Bueno, dentro de lo que la gente cree, a las personas no nos gusta estar cómodos. Se habla mucho de la zona de confort. Eso no es verdad. Lo que nos gusta es cuando sale de trabajar, se cuenta con la cuadrilla y dice mira, hoy hemos hecho no sé qué y hemos cambiado no sé cuántos. Me gusta presumir de lo que hace en el trabajo. Y esto que te vamos a decir es evidente, para otros se ve bien no es tanto. A la gente le apetece meterse en un fregado y hacer cosas interesantes. A la gente le apetece pasarse 40 años de carrera profesional haciendo lo mismo, de la misma manera, van decayendo, se nos cae el pelo, perdemos la visión. Bueno, a la gente le apetece estar activa y estar viva. Y esto es así como aquí en la profesión en la administración también. Bien, y además, hay una cosa que empieza a emerger en la investigación y todavía no es concluyente, pero me gustaría que se investigara más. Se empieza a ver que en realidad muchos empleados públicos tienen mayor motivación para hacer bien su trabajo que la gente de las empresas privadas. Y aquí, bueno, antes hablando con Pedro, habría mucho que hablar. No lo mismo ser médico que ser barrendero, ni lo mismo una empresa como Verdrola que una startup como la vuestra es donde metéis 27 horas, ¿no? Pero me parece interesante que se pueda enterar en juicio el estereotipo de que el funcionario, por último, es una pregunta ahí, de que el funcionario tiende a no hacer nada. Pero lo cierto es que posee mayor motivación intrínseca. ¿Esto qué es? Es que es más satisfactorio para cualquiera dedicarse a mejorar la vida de sus semejantes que a vender más coca-cuelva, por ejemplo. No sé si me explico. Es más fácil sentido como propio y más satisfactorio ver que lo que has hecho ha tenido una repercusión en que tus conciudadanos vean mejor. ¿Qué haces la pregunta? ¿Qué haces ahora, no? ¿Me permites que os diga una cosa? Sí. Tengo años en la función pública. Soy el más humilde funcionario. ¿Sabéis lo que es una auditoría social? Sí. Sí. ¿Cuántas auditorías sociales ha recibido hoy? Yo no soy del gobierno central. Perdón, soy del gobierno central. No es el vasco, ¿vale? Parece que los funcionarios de la administración central no somos vasco. No sé por qué. ¿Qué auditorías se han hecho, cómo se han hecho, cómo se demuestra esa calidad y cómo se demuestra lo que estás diciendo? Es el licenciamiento de trabajo. Cuando hacemos ese análisis... Y aquí, espera, para que se oiga bien. Estadísticamente. Cuando hacemos ese análisis científicamente y estadísticamente, ¿realmente te ha salido eso? ¿Lo podemos demostrar? ¿Hacemos una estadística? ¿Lo hacemos pública? Yo me comprometo a hacerla pública. No sé si te seguido del todo. No lo he tenido bien. No he tenido bien la cuestión, por favor. Vamos, ¿lo voy a repetir? Vamos. Eso que has dicho, está muy bien, es muy bonito. ¿Bien? Yo no voy a entrar en el gobierno vasco. No voy a entrar que yo tengo mi voto dentro de su señal. No voy a entrar dentro, ¿verdad? Ni en la cuarta. Tampoco voy a entrar dentro. Pero hablar, por ejemplo, de la administración central que os da servicio a vosotros. Que, por ejemplo, os paga las pensiones o os paga las bajas. ¿Qué auditoría social se ha hecho? No solo no se ha hecho, sino algunos estamos castigados en zulos porque le decimos a la administración que no es transparente. No solo que no es transparente, sino que es absolutamente opaca. ¿Verdad? Y si digo que la ley de la transparencia, seguramente alguna parte habéis tomado... ¿Verdad? Yo le digo la ley de la opacidad. Con todo el cariño y todo el respeto, creo que cuando hablamos de ciencia y hablamos de estadística, hablamos de demostración, habrá que hacerlo. Está muy bonito lo demás. Disculpe, sigo sin entender la pregunta, porque si hay algún criterio estadístico claro, por ejemplo, en España, el nivel de funcionarios es, después del último tema, 3 millones de funcionarios, mientras que en Francia son 5 millones, y en el Reino Unido 6,5. Yo creo que las estadísticas hechas por el profesor Punger, el cual es de la Universidad de Harvard, y fue asesor, entre otros, del presidente Obama y del primer ministro, no, la presidenta de Brasil, demuestran claramente que la productividad del funcionario en España es muy alta. La Unión Europea... ¿Distú, perdona? Disculpe, yo estoy dando los datos que usted pedía estadísticos y le digo la referencia, porque yo sí me gustaría... No le digo los contradatos. Yo, yo, pero me gustaría los datos. Que no, no, yo no quiero hacer con usted ninguna controversia de ningún tipo, yo nada más me gustaría ir al dato. Soy muy respetuoso con el dato, si no todo lo demás se desmonta. Esos son datos ciertos, lo que yo les digo. La Unión Europea, y este no es un dato cierto, sino es una valoración, también el mismo profesor Punger, llamaba en los primeros años de la Unión Europea, en los años que España se incorpora, los bávaros del sur a los funcionarios de España. La calidad del funcionario español es normalmente bastante alta. Y lo que hablábamos antes con estos señores es que el funcionario tiene un problema de comparación y homogeneidad estadística. Que el nivel de los que entran es alto. Es decir, peones hay muy pocos, mientras que en el resto hay mucho peón. Por lo tanto, las muestras estadísticas darían sesgos de difícil homologación. Pues si le sirve, ¿eh? Bueno, yo me comprometo a hacerlo público. Usted lo hace público y yo hago público. Que sea la población que es en la teoría a la que se le sirve que lo vea. Bueno, usted está hablando ya de valoraciones que yo no entro. Yo hablo de estadística, hablo de matemática, usted habla de Harvard y yo hablo de lugares mucho más humildes, pero cuya certeza y probabilidad se puede demostrar. No, no, ya, yo no quiero entrar en paz polémica. Dicen por ahí que tiempo, ¿no? Sí, sí. Bueno, la verdad es que te agradezco la intervención porque esto que me estaba pensando, esto que estamos contando le puede interesar a esta audiencia. Tenía, pues, mis dudas, ¿no? Y la intervención tuya yo creo que anima un poco el debate, ¿no? Y es la realidad porque a veces igual estamos hablando de intraemprendedores y de gente que dentro de la administración pues se cree su vocación social y hay muchos funcionarios que se la creen y quieren cambiar cosas y quieren hacer las cosas bien. Esa es una realidad y quieren hacer las cosas bien y quieren cambiarlas porque no les gustan las cosas como están. Que yo creo que es un poco por generar tu tesis, ¿no? De que la administración tiene mucho donde mejorar. Hay muchas cosas que habría que hacer de otra manera. El mundo en los últimos no sé cuántos años, es decir, 100 años, 50 años, incluso 20 años ha cambiado mucho y la administración pues yo creo que ha cambiado pues menos y el sistema político pues yo creo que ha cambiado todavía menos, ¿no? y al final la administración no deja de ser un instrumento que el sistema político utiliza pues para llevar a cabo las políticas sociales en las que en un modelo teórico se supone que el ciudadano o la ciudadanía les ha agotado para que desarrollen esas políticas, ¿no? Y esas políticas se desarrollan pues a través de las administraciones públicas, ¿no? Y tienen que ser un instrumento pues sobre todo útil para desarrollar las políticas que haya que desarrollar. Entonces, yo creo que el sentido que tiene el intraemprendizaje público precisamente es que hay gente desde dentro que tiene la inquietud por cambiar esa realidad que no le gusta, ¿no? Como intuyo que por la intervención pues a ti tampoco te gusta, ¿no? Entonces, lo que estamos contando es que hay personas que dentro de la administración sí tienen esa inquietud, nada más. ¿Hasta qué punto se están cambiando las cosas? Bueno, yo en la administración llevo 30 años. O sea, la administración en la que trabajo ahora y la que conocí hace 30 años pues ha cambiado bastante. A veces el cambio está tan metabolizado que no nos damos ni cuenta de que ha cambiado pero las cosas que hacemos en el trabajo desde que entramos por la mañana hasta que salimos por la tarde son completamente distintas ahora y hace 30 años. Ahora lo primero que hacemos cuando llegamos es encender el ordenador. Hace 20 años estaba el debate de gente que decía yo no voy a usar nunca el ordenador. Y ahora eso la gente ya ni se lo plantea. No se da ni cuenta de lo que ha cambiado porque ha metabolizado el cambio. Todo cambia incluso la administración pero es verdad que hay muchas cosas que queda mucho camino por hacer y yo creo que es bueno que el impulso del cambio venga desde todos los ámbitos. y el primero tiene que ser la ciudadanía que la ciudadanía muchas veces igual tampoco se implique y tampoco ejerce la influencia que debería de hacer para que las cosas cambien todo lo que deberían de cambiar. Yo creo que es el primer agente del cambio. Creo que los funcionarios que pasamos tantas horas dentro de la administración pues también nos corresponde un papel aunque digamos que la legitimidad democrática o la soberanía no reside en los funcionarios evidentemente no reside en la ciudadanía pero los funcionarios por el tiempo que pasamos ahí aparte de hacer nuestro trabajo bien yo creo que también tenemos derecho a ser agentes del cambio de hecho o incluso diría que obligación. No sé si te contesto algo a lo que has planteado y igual Alberto te contesta algo o algo mejor. Me parece correcto que la vía va por ahí en que el mensaje es inconstructivo pero desde luego tiene que ser desde una crítica seria porque si servimos a la sociedad desde luego tenemos que ponernos la pila y no a autocomplacencias que no van a ningún lado al principio. No, no, perfecto es que la pregunta que quería hacer Oriñaki era más o menos a la que tú has ido respondiendo. Hemos hecho un guión en el pasillo improvisado y mira primero vamos a preguntar por si es posible el interpranizaje y lo vamos a preguntar por qué obstáculos tiene el interpranizaje con lo cual tu parte la es abierta. ¿Me vas a hacer o la contesto directamente? Sí, bueno por eso que precisamente es eso partiendo de que pueda haber gente dentro de la administración que quiere cambiar las cosas que quiere intraemprender ¿hay condiciones dentro de la administración para que ese intraemprendizaje sea posible? La administración es una organización muy rígida muy compartimentalizada todo está procedimentado hay 50.000 controles por cada persona que hace algo hay cuatro que controlan lo que ha hecho para ver si está bien o está mal entonces en ese entorno es posible el intraemprendizaje esa es un poco la pregunta que le quería hacer ahora. Exactamente y acabando nosotros tenemos una especie de tesis los funcionarios es gente preparada que quieren ir a hacer cosas son personas que valen para esto ahora bien el entorno en el que están no es más favorable probablemente en ideatecas sea más fácil emprender que no sé que en el gobierno vasco por decir lo que conocemos seguro que sí ¿qué condiciones hay dentro que están impidiendo esto? pues vamos a decirlo rápido pero hay varias una es el sistema jerárquico un sistema beberiano hiper jerárquico donde toda decisión hay que irla escalando hasta la cabeza que en teoría es la única que conoce todo el conjunto esto es contrario a la innovación con eso ¿qué se puede hacer? ¿desmontar la administración? seguramente no pero puede descalzarle encima metastructuras no jerárquicas como las comunidades de prácticas o otras herramientas que existen parecidas en donde hay un espacio de libertad donde se puede crear y ese producto del conocimiento puede revertir después a una mejor administración la jerarquía sería uno la hipergestión empieza a ser otro estamos demasiado obsesionados con cosas como la FQM y acabas queriendo predecir todo un comportamiento que es imposible predecir y es contrario a la innovación nuevamente hay que poner a las personas en el centro y que sean ellas las que guíen el carro y que no sean los métodos ¿no? y jerarquía hipergestión en realidad son dos de las mayores y luego que ha adelantado Iñaki hacer la administración menos hacerla más permeable y hacer un positivo a la ciudadanía los ciudadanos están diciendo lo que quieren y nos estamos escuchando los que hacéis una web por ejemplo se hacéis todo el día con esto de la tasa de conversión oye me pinchan donde tiene que pinchar me pinchan en otra parte la administración en general no piensa mucho dentro cree que lo hace bien dedica mucho esfuerzo al asunto y luego hace cosas que no gustan tanto la tercera pata es que si no abrimos la innovación a la ciudadanía pero además de manera como se ha hecho siempre el marketing de servicio no hay que hacer nada muy raro empezar por el ciudadano y tirar para adentro así es imposible que cambiemos y al final ha sido muy animada en la misa bueno ya veis que este tema es apasionante lo estoy diciendo Miquel que tenemos que cortar este tema nosotros nos gusta tanto nos podríamos enrollar tanto que incluso escribimos un blog desde hace ya 8 años sobre estos temas teníamos administraciones en red y lo que hablamos es de bueno de las cosas que nos parece que habría que cambiar en la administración hablamos de lo que no nos gusta de lo que nos gusta y en esa conversación llevamos con otra serie de personas que comparten esta inquietud pues desde hace 8 años ni más ni menos y lo que esto tiene para el rato como podéis daros cuenta solo una nota publicitaria hay por ahí ahora no se ve en la web pero lo encontraréis con google una cosa que se llama manifiesto del intraemprendedor público creo que es en donde un grupo de funcionarios y gente de funcionarios como yo que ahora no soy emprendedor por si no lo sabéis pero que se sienten cercanos a la administración se reunieron en Donosti en junio y han redactado un manifiesto de como querrían ellos que fuera ese entorno para trabajar con el aprendizaje interno y se puede firmar si alguno trabaja en una administración no os apetece lo encontráis y os señaláis como intraemprendedores públicos miño Oscar vamos a pasar estamos justos de tiempo Egoich bueno ahora esta es la mesa que vamos a tener que compactar al máximo tratar de volver vamos Egoich vas a utilizar algún esquema bueno puedo poner el espacio eso en el Vaticano Egoich 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 es responsable yo creo es CEO de porcento en el correo en el correo en el correo.com y es un experto aparte de un blogger viajero y demás y nos va a dar algunos trucos para mejorar el posicionamiento de los blogs muy rápidamente voy a dar trucos muy sencillos para gente que escribe en un blog y por lo menos sabe ver el código fuente y entonces lo que os voy a decir son cosas muy sencillas que con hacerlas posicionas muy bien o sea la primera cosa que me voy a decir es que cada vez que hagáis una página o un post no escribáis luego otra sobre el mismo tema o sea para escribir de un tema siempre una misma URL ¿por qué? porque si no Google no sabe cuál es la importante si tienes dos siempre vamos a crear una URL para hablar de un mismo tema si hablo de trucos SEO será siempre esta página no crearé otra para hablar de trucos SEO si hablo de trucos SEO en otra página será porque voy a dar otras voy a hablar de otras cosas igual hablo de trucos SEO en inglés entonces me posicionaré para trucos SEO en inglés gracias 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 gracias